Música Hola chicos y chicas, espero que estén super bien Y bueno, como verán, este es el look que les traigo hoy No es propiamente inspirado en un personaje o algo así Es inspirado en los colores que caracterizan el Halloween Que es negro y naranja La verdad a mi me encantó el resultado Me fascinó como quedó Y todo lo hizo en torno a estas pestañas que traigo Porque ya me las había comprado Creo que ya las habían visto en mis compras de septiembre Si no, aquí abajo les dejo el link Y bueno, al mismo tiempo es una video respuesta para Hasel Del canal Hasiedens O algo así, no sé si lo pronuncie bien o no Pero por aquí y en la cajita de información Les voy a dejar su canal Porque ella está haciendo un concurso Y bueno pues Era sobre hacer un maquillaje de fantasía para Halloween Así que bueno, pues esta es mi participación Y espero que les guste Y si quieren ver como hacerlo Pues sigan viendo Vamos a comenzar aplicando nuestra base de maquillaje En este caso yo estoy utilizando una que es más clara que mi tono de piel Pero puedes utilizar una que sea de tu tono Yo simplemente puse esta para usarla Y bueno, la vamos a extender muy bien por todo el rostro Llegando hasta las orejas y el cuello Para que no se nos vea la cara así notoriamente de otro color Porque si se va a ver parte de nuestro rostro Después vamos a utilizar un delineador blanco Para trazar las figuras que querramos en nuestro antifaz En este caso como ven Yo hice una figura como irregular Pero bueno, si no tienen mucha idea de como hacerlo Pueden buscar imágenes de antifazes Y así darse una idea de lo que quieren hacer Siéntanse libres de hacer todas las líneas que necesiten con el color blanco Después las líneas definitivas Las vamos a remarcar con un delineador negro Digo que las líneas definitivas Porque según la figura que hagas Puede que necesites varias líneas guía Y pues esas obviamente no tendrías que repasarlas Y lo siguiente que vamos a hacer Es rellenarle el espacio que quedaría de nuestro antifaz Y para eso yo voy a utilizar una brochita húmeda Y una sombra anaranjada También puedes utilizar maquillaje en crema Si lo prefieres y sellarlo con polvo Pero bueno, a mi me pareció mejor idea Utilizar así la sombra húmeda Porque se fija mucho mejor En este caso, bueno Bueno, yo elegí naranja y negro Pero puedes hacerlo absolutamente del color que tú quieras No necesariamente tiene que ser naranja Recuerda que esto solo es una idea Pero puedes usar el color y la forma que a ti más te agrade No importa que el contorno de los ojos Quede sin maquillaje de momento Porque después le vamos a hacer algo Y lo que vamos a hacer Es remarcar bien con un delineador en crema Todo el contorno de nuestra figura Si no tienen un delineador en crema Les voy a dejar por ahí un link Para que vean como hacer uno Y en la descripción Yo tengo un video de eso Y ese que estoy utilizando lo hice yo Entonces bueno Esto es para que quede mucho más oscuro Como verán se ve más marcado Y para que pueda difuminarse mejor Después con una brochita de lápiz Vamos a empezar a poner sombra Para sellar bien ese contorno de color negro Y vamos a difuminar hacia la parte de adentro Para que la parte externa Nos quede una línea muy bien definida Como verán ahí estoy difuminando solo hacia adentro Y afuera queda una línea muy marcada Que es lo que estamos buscando Para que realmente se vea como un antifaz Y bueno simplemente vamos a hacer esto Por el contorno de toda nuestra figura No te preocupes si te sales un poquito De la orilla externa Porque al final lo puedes arreglar con un cotonete Para que quede mucho más marcado ese contorno Para los ojos yo decidí trazar otra figura Como verán llegando hasta arriba de las cejas Y este pues seguí más o menos la misma forma del antifaz Haciendo como que una patita hacia arriba Y una hacia abajo No sé no sé cómo explicarlo Pero bueno ahí lo están viendo Y todo ese espacio lo voy a rellenar Con el delineador negro en crema También podrían usar sombra negra Con una brochita húmeda Eso depende de lo que ustedes tengan a la mano Recuerden que también pueden usar pinturas De esas que son en crema Que ahorita venden en todos lados Después vamos a tomar un delineador en lápiz Y con eso vamos a delinear Toda la parte interna de nuestro ojo Y vamos a sellar todo lo que pintamos de negro Con una sombra para que nos dure mucho más tiempo Y esa parte de los ojos no la vamos a difuminar Y bueno con la sombra negra vamos a marcar La parte como verán que quedó cerca de la línea del cabello Para que quede como más definido Y no quede así como que abierto Ahora vamos a pasar a los labios Primero voy a aplicar un labial naranja En todos mis labios De preferencia uno que sea bastante pigmentado Y después voy a utilizar mi delineador en lápiz Y lo voy a poner como delineando mis labios Y también lo vamos a difuminar un poco hacia la parte de adentro Después vamos a tomar una sombra naranja Y vamos a sellar bien ese labial Para que nos dure más tiempo Después con la brochita de lápiz Lo que vamos a hacer es Marcar un poquito más el contorno negro que tenemos La idea es que nos quede el mismo degradado Que hicimos en el antifaz Y para terminar vamos a delinear Con nuestro lápiz en color negro Para que dé el mismo efecto del antifaz Que quede muy marcada la línea de afuera Y se difumina hacia adentro Y por último voy a aplicar unas pestañas de fantasía Como verán esas son Son negras con anaranjado Pero bueno pueden aplicar las pestañas que quieran Solo que yo todo el look lo hice en torno a esas pestañas que me compré Y bueno como verán resaltan bastante Porque el contorno de los ojos está en color negro Y bueno pues nuestro look estaría listo Y bueno muchas gracias a Hassel por hacer el concurso Realmente es una oportunidad muy padre Y bueno si se animan a utilizar este maquillaje Pueden utilizarlo simplemente con ropa negra Para que sea realmente lo que resalte Y el cabello y los accesorios pueden utilizarlo Como sea realmente el protagonista de su disfrazer y el maquillaje Y bueno recuerden que si se animan a hacerlo Pueden dejarme una foto en el Facebook O una video respuesta Bueno espero que les haya gustado tanto como a mi Y la verdad es que estoy super contenta haciendo estos videos de Halloween A pesar de que por ahí me atrasé un día Pero bueno ya estoy de vuelta en esto Y pues nada creo que eso sería todo Y nos vemos en nuestro próximo video Bye